Salvador toca el violonchelo cinco horas al día en espacios públicos de Bogotá. Salió de Venezuela hace dos años, pues el salario que ganaba en la sinfónica local de su estado no alcanzaba para mantener a su esposa y sus tres hijos. No todo el mundo puede con esto. No todo el mundo puede salir a las calles y llegar con los bolsillos llenos a su casa. Cuenta que al llegar a Bogotá se dedicó a varios oficios diferentes a la música, pero no lograba ganar lo suficiente para pagar el arriendo. Fue así como decidió ir por dinero extra en las calles. Realmente nunca lo había pensado en mi vida hacerlo porque en Venezuela no hacía falta. Pero acá sí, de alguna u otra forma, he conocido otra nueva forma de hacer música y que es música urbana, de música en la calle, de temas actuales. Según relata, los ingresos que reúne en este recipiente le permitieron abandonar sus otros trabajos para quedarse solo con el violonchelo, ya no en una orquesta, sino en plazas y parques y ocasionalmente consigue algún contrato para tocar en un evento. Lisandro interpreta con su arpa los sonidos del llano venezolano. Entonces cuando comencé a tocar en las calles no me sentía muy cómodo porque, mira, yo di clases, estudié, un conservatorio bien chévere. Entonces ya como la calle es sinónimo como de informalidad. Tocaba en un restaurante de la capital colombiana dos días a la semana, pero un aprieto económico lo llevó al paseo donde hoy dice sentirse cada vez más a gusto. Estaba ya pensando devolverme, entonces dije, no, yo no me puedo devolver así derrotado jamás, dije. Entonces eso fue lo que me impulsó a tocar así en las calles. 700 músicos venezolanos viven en Colombia, 200 de ellos en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con cifras de la Fundación para la Integración Musical de Colombia. Para muchos de ellos la calle no es solo la fuente de ingresos, sino también de reconocimiento. A este joven de 22 años lo sorprendió el vocalista de la agrupación mexicana Camila mientras cantaba frente a un restaurante y lo invitó a grabar un tema con la banda. Pero a pesar de ese episodio sigue intentando llegar a fin de mes con lo que los transeúntes le dan. Trabajo así, de esta forma, estoy mejor porque puedo conseguir un dinero que sí me sirve, un dinero que sí me rinde, un dinero con el que yo sé que yo con 40 mil pesos me puedo meter a un mercado y puedo traerme un buen mercado. En cambio en Venezuela obviamente no es así, con un sueldo mínimo no te alcanza. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá.